La luna blanca La luna blanca Una paloma Para atraer las hojas de laurel Y a veces quiero ser La luz, la aurora Para que siendo tú Yo pueda ser A veces quiero ser Madera y llama Para inquietar tu nombre en el umbral Y a veces quiero ser Una ventana Para entregar al sol tu despertar A veces quiero ser Todas las manos Para poder tu mano acompañar Y a veces quiero ser Todos los pasos Para poder tu paso caminar A veces quiero ser La primavera Para llenar de rosas Tu lugar Y a veces quiero ser Una bandera Para quitar tu nombre Libertad Libertad A veces quiero ser La primavera Para llenar de rosas Tu lugar Y a veces quiero ser Una bandera Una bandera Una bandera Para gritar tu nombre Libertad 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 La bandera